Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti Me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fueran las flores más bonitas El cielo más radiante y el aire más sutil Cuando escucho en la noche alguna melodía Qué cosas dudaría por estar junto a ti Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorada de tu vida Estoy enamorada de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que solo estás sonriendo para mí Y vuelve a revivir en mi memoria La gloria que le has dado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!